El que quiera perder su tiempo que me aconseje, oíste, me estoy suscribiendo aquí en el Gobierno Urbano, ya no sé que también tenían tanto contenido duro, loco. Estamos trabajando, que le estamos metiendo toda la velocidad. Todo el brazo, para que la gente entienda. Ya, aquí está Chema y Draft. ¿Qué es lo que es? Ponshlan, Chema Césico Torra, la coquetería del freestyle. ¿Qué es lo que es, mi gente? Estamos aquí sin ningún maldito preámbulo. Vamos a meter manos. Síganos y suscríbase también y denle seguimiento a Contenido TV con el 12 en número y también el Brailing, los dos nuevos bebés nuestros que estamos trabajando. Esa es la que hay. Recibimos un pilar de la música urbana dominicana. Yo puedo decir que si no es el que está mejor económicamente, es uno de los que mejor está, está sano realmente. Y es de las pocas personas del género que es sincero, que es amigo del amigo y un tipo sincero. Que es un tipo fuego con todo. Cuando tú vas a su bache, él te llama. Ven acá, fulano. Mire, esto, esto, esto y esto y esto. Y en RDI, en el mundo, hay poca persona así. Así es. Aquí está la máquina de cotorra, Toxicro. Bienvenido a casa, bienvenido a casa. Mucho amor, mucho respeto en primer lugar porque te consideramos como un pilar, un papá, como quienes fueron los que abrieron la puerta para que nosotros tuvieramos esto aquí. Y mucho respeto, mucho amor, bienvenido al gobierno urbano. Gracias, gracias. Braille mío con papeles desde antaño. Sí. Desde Santiago venimos batallando. Ahí, ahí, ahí. Y tú sabes, tú eres el manito de uno. Y gracias por tu palabra, manito, de verdad, me has sentido acá, ¿no? Todo el movimiento ya está bien encaminado. Gracias, Dios. Toxicro, usted es un artista de mucho respeto, la cual muchas personas hoy se identifican con lo que usted es. Usted, por ejemplo, ha sido un emprendedor, ha sido un artista que ya salió de abajo. Literalmente usted salió del bajo mundo hacia el estrellato emocionalmente, económicamente, físicamente, también se ve súper sano. Bueno, ¿cuándo usted entiende que usted empieza a hacer música profesionalmente? Bueno, nosotros venimos batallando desde el 1996. ¡Mienta! Influenciado por el maestro Vico Si, ¿tú entiendes? No obstante eso, nosotros nos damos cuenta que aquí se hacía música. Por ejemplo, Al Capone Rack con Itogami, Born in Sea, Modus Operandi, Campamento Revolucionario. Esos son los pilares de verdad. Lo verdadero. Lo que nosotros encontramos ahí, ¿tú entiendes? Y nos fuimos influenciando con ellos. Colombo, Rubirosa, Cancel Paz. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos esto, nosotros encontramos a esa gente ahí representando de verdad. Yo te estoy diciendo, gente que, por ejemplo, Itogami se ganó un apartamento rapeando en esa época. Corporal de los Santos se lo dio. Anuncio a la Pepsi, Anuncio a la Coca-Cola, ¿tú entiendes? Concurso ya grandísimo. Entonces, quiere decir que el movimiento de nosotros tiene muchísimos años. Tiene una historia. Una historia grande. Entonces, nosotros, como en el 2000, nosotros estudiábamos en la secundaria con Flow Records, que es Danny Punto Rojo, que es mi hermano. Yo, Lápiz Consciente, Parker Luther, King G. Magnum, Mr. Face, y un pariente que se llamaba Eribert, se llama, o está vivo, se llama Eriberto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desde ahí, del 2000, empezamos ya a pensar esto como carrera. Pero tú sabes que era difícil. Nosotros desde el 2000 venimos a conectar como en el 2005, algo así. Sí, 2005, 2006. Sí, cuando sale YouTube, porque cuando YouTube salió en el 2005, nosotros, eso fue un boom para nosotros, porque nos ayudó bastante, porque nosotros hacíamos cosas y lo grababan en una camarita. Cuando solo celular ni grababan, para que tú lo sepas. Entonces, lo grababan en una camarita y de ahí lo colgaban. Luego, cuando Lápiz y yo decidimos hacer Sin Rivales, con Danny Punto Rojo también a la cabeza, que nosotros hacemos ese álbum. Nosotros lo hacemos en una semana, ese álbum de Sin Rivales. Y lo dispararon. Y lo disparamos para la calle y se pegaron todo. ¿De cero? Todo lo digo, sí. De cero, manito. Sí, porque nosotros llenábamos macotas, era de cotorra. Y para nosotros, por ejemplo, un día grabamos siete temas. Mierda, porque estaban fundidos. Dentro de los siete temas, estaban atentos a mi uno, atentos a mi dos y atentos a mi tres. Capé al dos. Te digo, para mí, los siete se pegaron. Tóxico, dentro de ese tiempo que usted hacía música underground, más under que la que hace ahora, porque ahora mismo usted tiene un tiempo más o menos retirado, pero siempre sigue como en los medios, siempre sigue haciendo su movimiento. ¿Con cuál productor usted se sentía happy? Me siento todavía Victrueno. ¿Con Victrueno? El mejor, manito. ¿Pero Victrueno es cristiano, no? Es cristiano, pero eso le importa. Ah, es que es Tito el Bambino es cristiano y la sumisión, sí. Y la pone, ¿verdad? Mire, cuando usted sale con esta canción, estoy atento a mí, que realmente esas fueron las canciones que lo pusieron a conectar a usted. Sí. ¿Cómo eran los paris en aquellos tiempos? Porque se decía que esos tiempos la música estaba ligada con las gangas. Era picante. Era una vuelta, no era igual que ahora, que los tigres ahora son de cartón, literalmente. Había que tener bujía, por ejemplo, o sea, no teníamos problemas con la gente de los crudos, Villamán, que es un buen, Villamán es un tigre que es un buen, ¿qué te digo? Es un buen enemigo, un buen exponente, de verdad. Es un tigre picante. Es un buen enemigo. Y el difunto, por ejemplo, el dúo de Villamán, que Dios lo tenga en su gloria, Hitler, Hitler, el faraón, el fara, picante, de verdad, lo más tan temprano. Y Villamán, esos tigres son picantes, de verdad. ¿Qué eran tigres verídicos? Tigres locos, de verdad, que era plomazo, eso no dije que se daba plomazo, y se daba cachazo y machetazo por nada, eso no dije que como ahora, dije que tú me tiras en un disco y tú me vas, dije que nos vamos a ver en un pari, dije que nos vamos a dar un abrazo. Y si tú me tirabas en un disco, o yo a ti o tú a mí, ya en los paris, tú supiste que esa canga debía estar ahí, garra, tabla. ¿Y qué? ¿Y al faraón lo mataron? Al fara lo mataron. ¿Cómo fue eso? Al fara lo mataron, porque él estaba como medio malocoro. No te sé decir bien, pero a él le di un escopetazo en la cabeza. Fue un huachimán, el huachimán de la Curacao, de la Curacao, ahí en la Sabana Larga. Uf. Pero era picante. Una vez me acuerdo yo, mira, Montana, no sé si ustedes saben quién es Montana, el que era dueño de The Clear Squad, de la Childe Family. Una vez él hizo un concierto en el Centro de Eventos y Exposiciones, ahí en el Malecón. Y Hitler se tiró solo con una tabla para allá. A ver que se le pegaba. No, atento a él para la tarifa. Y le tiró a ellos mismos ahí. Así, picante, loco. Así, la huelga. Tóxico, pero se ve que tú has madurado muchísimo en lo que es también lo musical, pero en lo personal. Tú antes eras, yo sé que eso queda en ti, porque eso vamos a meter esos temas ahora. Pero tú tenías ese son como picante, como que los tigres no podían pasar a ser la tiradera. No, lo que pasa es que uno viene de, tú sabes, la influencia de uno viene de la calle fea. Porque yo nací en los minis y me crié en Gualet. O sea, me crié entre los minis y Gualet. Lo que se respira ahí es pura violencia, loco, de verdad. Por más que tú quieras llevar tu vida en paz, tú no le vas a raja o pleito a nadie. Porque eso fue lo que tú viste en tu niñez. Eso fue lo que tú viviste. Yo soy un, ¿cómo te digo? El respeto. Es algo que a mí no me gusta faltar respeto porque no me gusta que me lo falte. Entonces eso anda fino, de verdad. A mí me gusta ser fino en la vida porque no andando faltando respeto para no tener cola. ¿Tú entiendes? Porque a veces la gente se muera de tiempo por su propio comportamiento. Por su voltaje. Por su propio, hay que bajar y dejar pasar. Y tú tienes que saber qué pleito tú echas. Sí. Algo que me sorprende es que tú eres un tigre que viene de la calle, de la calle de verdad. Entonces, gracias al movimiento urbano, tú te posicionas y vemos un tóxico como con esa disciplina como impecable y ese respeto entre los tigres y personas también de la alta. Tú sabes, porque tú vienes de un mundo de tabla, de droga, de cuero, de juidero. Y ahora vemos un tóxico que un ejemplo, porque para mí, tú eres un ejemplo, yo te tengo un respeto psicópata. Entonces, yo quiero saber cómo se da ese cambio. Si eso lo hace la fama o el dinero, ¿cómo se da ese cambio? Eso lo hace la experiencia, porque mira, yo a un haberme criado en lo mini en Gualey, vi droga por pila, pero nunca la consumí. ¿Tú entiendes? Porque uno tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo. A mí no me habla de eso, de que cuando a ti te agarran con algo, ay, que fue sin que es mentira. Usted sabe lo que se atiene. Después que usted tiene una cédula, usted es dueño de sus actos. Después que usted cumple 18, ya usted para la victoria, ya usted no va a decir que para la correcional de los menores, para la victoria. Entonces, ¿qué sucede? Con el género urbano, nosotros lo que hicimos fue segregar la calle de lo que es la vida normal, hermanito, porque la vida es muy buena. Casi la mayoría de los compañeros de uno en ese entonces están bajo tierra, ni siquiera presos, ya los que están muertos, porque no doblaron ellos. ¿Tú entiendes? Nosotros seguimos como los caballos, así más, brother. ¿Tú entiendes? Pero todo aquel que dobló se fue a pique. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Si tú pones una balanza, ¿qué es mejor? Mira, yo estoy ahora mismo que yo no salgo ni de mi casa. Yo me quedo chilling en mi casa. Y con todo lo corto el mundo. Y ya. Normal. Normalito. No queriéndome llevar el mundo por delante, porque es que la calle sigue, todo el mundo muere y la calle sigue igualito. Tóxico, tú sabes que tú tienes algo, mujer, tú mal atrasimiento de ese hilo. Tú tienes un flow como a los Daddy Yankee. Te voy a explicar por qué. Yo tengo consumiendo tu música desde el 2007, 2008, para hacerte sincero. Pues yo veo que este hombre no se pone nada viejo. Él se mantiene. Tengo 40. ¿Qué es lo que pasa? Tengo 40, 40. ¿Qué pasa? Que yo vivo una vida sana, manito. Tranquilo. Yo ni bebo. No. Yo me doy un traguito de vez en cuando. Y heavy, chill y manito. No ando sofocando. Digo, que mala noche. Y oye, la mala noche que nosotros cogemos la reponemos. Normal. Vivo una vida tranquila, familiar. Porque ya, ya, ya uno, ya el troto ya yo lo cojo y entonces lo que, y el que está ligado nos forza, lo que hay que estar tranquilo, chilling. Tóxico, tú has logrado algo que creo que ninguna de las parejas del movimiento urbano lo ha conseguido. Sí. Sí. Que, que es que su pareja, que su esposa, la madre de sus hijos, sea artista, pero también que después de la pegada descomunal, todavía ese amor y esa relación sigue viva. O que normalmente cuando la tipa se pega, o el tipo se pega. Coge aire. Coge aire y es un bobo. Sí, no, pero corroborando una cosa también, para que tú respondas, y perdón que interrumpa. Tú sabes que también Tóxico, cuando estaba con Insuperable en sus inicios, Tóxico tuvo una baja. Y Tóxico salió con la canción que decía el corte de que, si tú eres un avión, mami, yo soy tu piloto. Mami, te quiero decir. Ey, exacto, si el tipo después ahí repercutó más, responde Tóxico, vamos ya. Oye, lo que sucede, que esta es una calle de doble vía, como decimos la gente de la calle, una calle de doble vía, lo que va viene. Yo iba antes y ella iba conmigo, entonces ahora ella viene y yo vengo con ella. Por ejemplo, cuando yo estaba en mi mejor momento, yo me la llevaba a ella para todos los lados y ella vio que a mí no se me subían los humos. Entonces ahora, Dios le puso ahora el triunfo a ella y a ella tampoco se le suben los humos, porque es que vuelvo y te reitero, una calle de doble vía. Se mantiene el temple. Yo en mi época, yo la había maltratado a ella, y a ella también le había tocado musicalmente hablando maltratarme a mí. ¿Tú entiendes lo que te digo? Porque es que, oye, nosotros los seres humanos tenemos algo. Eso lo aprendí yo del rey Salomón. El rey Salomón en su época tenía un trabajador que él le pagaba para que lo aterrizara cada rato. Cuando a Salomón se le querían subir los humos, baf, él le daba un galletón. Y cuando a Salomón le iba a matar, que era guapísimo. Y yo le decía, no, pero acuérdese que usted me está pagando para que yo lo aterrice. ¿Esto es lo que sucede? Eso es una anécdota. Eso es una anécdota, una anécdota que te enseña que tú no puedes, tú tienes que tener los pies sobre la tierra todo el tiempo. Siempre tú te vas a topar con alguien que esté por encima de ti. Entonces nosotros los seres humanos, porque nada más no los artistas, hasta los deportistas son así. Sí. Cuando estamos en nuestro momento, creemos que somos los máximos, manito, y te digo algo, no es así. Allá afuera hay gente que tienen el doble de lo que tú tienes y tienen más disciplina que tú. Y quizás son más duros que tú. Quizás no, son más duros que tú. Lo que pasa es que cada quien en su área. Por ejemplo, a un pelotero tú le vas a hablar, porque tú te has pegado, tú le vas a venir a un pelotero y te digo, yo tengo mi cuarto, yo soy millonario, manito. Esa gente tiene un cuarto, de verdad. Verídico. Que eso pasó una vez en un concierto en la Venezuela, que el Api se puso bruto, muchachos, y empezó a frontear a unos peloteros. Y yo le dije, ya, ese chamaquito yo lo conozco, a ese chamaquito le di enterré millones de dólares en esa época. Mierda. Y el loco cuando se quilló, que mandó un maletín, porque el Api cuando compró la Homel, tú sabes, se endiosó, se endiosó, porque tú sabes que nosotros venimos de bicicleta. Claro. Y que yo soy millonario feo, o sea, yo qué. Y el loco le está diciendo, pero vaca, pues yo soy fanático de esta gente y ellos nos están fronteando a nosotros. Tráeme el maletín. Muchachos, esa gente buscan un maletín lleno de dólares. Sáquete dólares. Y estaba ese, el lápiz se puso en mute. ¿Entiendes? Y yo le dije, loco, es que coño, esas gente son fanáticos de nosotros de verdad, mamá, brother. Tú entiendes, entonces nosotros ya antes éramos así, arrogantes, y pensábamos, y de repente, tú tienes un Pepín Corripio ahí, que ese tipo no habla de nada, y pasa desapercibido. Tú tienes un Rainieri. Ya nada de carro viejísimo y de todo. Tú entiendes, Juan Bichini que pasa desapercibido. Tú tienes, ¿qué te digo? Aquí hay un apellido, my brother, que esa gente tiene en todo y están aterrizados. Por eso es que mueren de viejo todito. Sin embargo, el que anda loco, aéreo, fronteando, se topa con una gente que le da martillo y lo quita del tiempo. A lo sé. Verídico. Entonces, al final de la jornada, es mejor llevar una vida tranquila. Por eso es que tú ves a gente que Mark Zuckerberg, Jess Besoff, Warren Buffer, Bill Gates, esos tigres son normales, te repiten un poloche 70 veces, el pobre no, y que no quieres repetirlo. Exacto. Pues entonces a la lavadora le hicieron embargo. Claro. ¿Será que la lavadora, para qué son? Y la plancha. No son palabras ropa. Entonces, ¿por qué usted no puede repetir ropa? Yo la repito, porque si me gustan, la repito. Y por algo la compraste tuya. Y si no me la viste tú un día, me la pongo otro día para que me la vea. ¿Entendido? Aquí es el único país que te hacen bullying. Y que los mismos tereos. Y que llevan al itinerario a uno. El tipo tiene como seis meses con el mismo pantaloncillo. Y a mí me dice, ay, mire ese palo, ese polo, ese polo que se me puso los otros días. Pero que él me vio ahora, y me vio un mes atrás, pues, y él cree que yo me la pongo diario. Ahora, yo te apuesto que con la cadena no te van a decir eso. Estoy seguro de decir que estás repitiendo mucho la cadena. Como quiera, dice. Sí. Muchachos, como quiera. Tóxico, te tengo una pregunta picante dentro de lo musical. Juego. ¿Cuál ha sido el artista, bueno, cuál ha sido tu rival favorito? El hueso duro de Roel Pati, que dice, diablo, este tigre me ha dado lucha para gachialos. Es una asesora. ¿Cuáles son? Lápiz Consciente. Ajá. Una guerra eterna. Y Villamán, porque en la época esa de Villamán, nosotros, Villamán era la estrella. Claro. Todos los atentos a mí se los tiramos ahí. Todo el que vio escuela corrobora con lo que yo digo. Claro. Y cuando ese loco nos respondía a nosotros, porque él era aceitosísimo, cuando él nos respondía, nosotros hacíamos una fiesta, oye. Hablo que duro, mira lo que me dijo. Jajaja. Para que tú tengas un idea. Entonces, esos son vainas que están en la mente de uno. ¿Y cuál fue la tiradera que más te chocó a ti, que tú dices, diablo, voy a tener que sentarme a partirme la muñeca? Atento a mi vieja, cuando se lo meto de allá. Claro. El loco vino con la ametralladora en la mano. Por eso yo vine después con un ultimato. Sí. Y por el coprieto. Por el coprieto. Esas son vainas locas, de verdad. Vainas que habrá que sentarse, esperado, como en la película, como Matrix. Matrix 1, vienen las dos por ahí. Sí. ¿Entiendes? Vainas así. ¿Qué tú opinas con Villamán? ¿Qué tú crees que ha pasado con él? En el que él quizá nota, no sé si. Nota en la palestra pública. Exactamente. Esa es la palabra. Lo que pasa es que ya Villamán tiene muchos años de carrera, loco. Muchos años. Más de 20 tiene que tener. Ah, pues yo tengo casi 25. Y ya, esa gente. Entonces, imagínate Villamán. Son tigres, loco. Pero cada vez que él salta con una vaina. Bueno, el alfa tú y te lo metes en una canción, el alfa. Y heavy. Es un tigre que siempre está vigente. Porque dentro de lo que cabe, de lo que son del tiempo, para mí es el que más sobresale. Claro. Porque siempre lo tienen ahí. Siempre lo mencionan. Mira, el otro día yo estaba hablando con Papi Sánchez. George Bates. Que los que son viejos, de verdad. Ese sí es viejo, de verdad. Más viejo que todos nosotros, a nivel de. Incluso, Papi Sánchez era el manager, el director de CACU. En esa época. Son dos pilas, Papi Sánchez. Cuando los alcohíres eran a blanco y negro. ¿Tú entiendes? Y ese loco ya era director de una emisora. ¿Qué raro? ¿Tú entiendes? Para ti, ¿cuál es la clave del éxito? 381. La fecha de emisor. Raúl. 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 Esa es la clave del éxito. Esa es una clave. La clave del éxito, manito, es mantenerse vivo. Porque cuando tú mueres, lo pierde todo. Entonces, la gente, a veces, son exitosos y andan frekeando. Entonces, no son exitosos nada. Porque cualquier loco te desgrana. Por ejemplo, tú andas en la calle, di que guiando, que tú andas duro. Porque supuestamente nosotros siempre andamos, di que duro. Pero en la calle hay gente que andan durísimos. Tú comete un choque. Ya tú quieres jalar una tabla, di que tú sí. Entonces, pa, te cegas la vida de un solo tirito. Entonces, por más exitoso que tú seas, tú andas, di que en un auro. Entonces, tú andas, di que presumiendo que no te puede pasar, di que un motor por el lado. Dice que porque tú andas en un auro y que te pasan a kilómetros y tú crees que te la van a rayar. Entonces, ¿qué tú haces, manito? Sale poco. Sí. Evita ese roce. Porque acuérdate que vivimos en un país tercermundista. Que no todo el mundo puede tener un auro. Omega, atención, Omega. Andan más motores. Sí, porque Omega es un tigre. Lo que pasa, oye, mira Omega lo exitoso que es. Pero cuando sale a la calle hay un bobo. Siempre aparece. Porque hay gente que andan velándote. Y aparte, tú sabes que la fiscalía, nosotros, las figuras públicas no dan más duro. Entonces, yo le exhorto a muchos raperos. Porque nosotros los raperos sonamos como violentos. Entonces, hacen leña del árbol caído. ¿Tú entiendes? Entonces, si usted sale para la calle, usted tiene que recordarse siempre que del lado derecho está la fiscalía y del izquierdo está la policía. Y esa gente andan velándote. Loco que tú metas la pata para... Penchalcate. Penchalcate. Y entra es fácil. Cuando tú entras, los tíos los presos te corren. Ven, fulano, ponte aquí, tóxico, que tú estás todo. Pero dura seis años ahí. Normal. En una media coerción de un año. Entonces, ¿qué sucede? La clave del éxito, hermanito, no tropezar. Porque, ¿de qué te vale tú tener todo el dinero del mundo y morirte joven? Y ser tranquilo. Y tener los pies sobre la tierra. Mantener este templado, tranquilo. Claro. Por ejemplo, tú ves lo que está sucediendo en este momento con el Alfa. Eso es algo que yo nunca pensé que iba a suceder. En un rapero de la República Dominicana. Porque ahí está Juan Luis Guerra. Ahí está Romeo. Ahí está Antonio Santos. Están los bachateros. Pero ya en el género de nosotros, eso es algo que ya los raperos de aquí. Yo porque ya yo estoy medio, tú sabes, medio quito de eso. Tienen que centrarse y velo como un ejemplo. Caerle atrás a ese patrón. Claro. Por ejemplo, tú ves Rochi. Que a cada rato le manda un bombazo al Alfa. No. Únete a la causa. Porque ya nosotros tenemos un Dari Yankee. ¿Verdad? Sí. Que anda llenando por ahí eventos multitudinarios. Por ejemplo, la esposa mía. No está tan lejos de la realidad. Ya nosotros tenemos que ir pensando en hacer arena como lo está haciendo el Alfa. Claro. Porque él está abriendo una puerta que son muy buenas. No, y que yo te voy a decir algo, Tóxico. Y perdón que te interrumpa. Yo entiendo que también la Insuperable tiene que grabar con un par de mujeres de esa dura. Porque a ella le sale ya. Nosotros estamos en eso. Incluso ella tiene una canción, por ejemplo, con la Queen, durísima. Por una vaina agria. Una canción con Anthony Santos, durísima. Tenemos una con Raulín, que somos nosotros tres. ¿Qué? Raulín Rodríguez. Que ya son otras aguas. Otras aguas. Y vienen unos featuring internacionales bien heavy. Bien chévere. Tóxico, ¿y tú no crees que tal vez sea el momento del Alfa soltar los artistas locales con el fronteo? Y mejor apoyarlo y guiarlo. Tú lo dijiste. Tenemos un Dariyanki. Él lo hace. Lo que pasa es. A su manera. El Alfa tiene una esencia diferente. Yo no sé si tú te fijas. Las letras son coloquiales. Son letras que tú ni siquiera te atrevas a ponerle en una canción. Por ejemplo, jalao, que sé yo qué, jalapeño, spicy. Son vainas locas que no son del otro mundo. Que tú comienes en un restaurante y cuando vienes a ver, hay tres canciones del Alfa. Hay un plato. En ese plato. En el plato hay tres canciones del Alfa. Cacao. Tal santo. Cacao, un jalapeño. ¿Tú entiendes? Y vainitas así. Vainas que están de ahí que tú dices, ¿cómo que se los colapecas? ¿Cómo? Que es el don que él tiene. Y vale por más. Cuando vienes a ver, si él hubiese cantado bonito, no llega tan lejos. Porque yo siento que la jerga de él es a lo que ellos, los internacionales, le están cayendo atrás. Y si tú te fijas, que él cambió la métrica de la música que él hacía, porque antes lo de él era como los gristicos. Él se reinventa. Porque oye que lo que pasa es que él trabaja mucho. Es que él eligió esta carrera de verdad. Porque a ellos lo pasan. Nosotros a veces decimos, no, porque mi carrera y lo que le dedicamos más tiempo a otra cosa. ¿Tú entiendes? Lo que pasa conmigo, por ejemplo, mi carrera artística es algo que yo lo que le dedico y le dediqué toda la vida. De un 50% para abajo. No vaya a creer que yo me volví loco. De que full, full, full. Ahora, yo sí me enfoco. En esos 50%. En esos 50% es como un 1000% de cualquier exponente. Porque yo me enfoco. Sí, porque en cada trabajo musical, tú metiste mano. Por ejemplo, la canción esta, cuando ya tú no estabas haciendo música, la tiradera con lápiz. Que habla el dinero. Que habla el dinero. Cuando yo te digo, voy a pegar una canción, la pego. Se pegó. Claro. Porque le pongo la dedicación. Eso también sé lo que pasa con el alfa. Pero él está a un 100 en la música. Por ejemplo, ¿tú crees que él más? ¿Tú no ves que Romeo se dirigió a él? Que son palabras mayores. Porque Chamaquito está llenando una vaina que yo, cantando lo que yo canto, porque eso ayuda también el contenido de tus letras. Con ese contenido que tiene el alfa, no es para llenar un concierto así. No. Y tú lo ves. Y no, a mí que nadie me diga. A mí que fue por los exponentes que él llevó, porque él no anunció a nadie. A nadie. A nadie. Eso lo criticaron aquí, en el Palacio de los Deportes, cuando él vino, en aquel momento. Que él dijo que publicó a pila de gente, pero en este caso no lo hizo. Y allá hay mucha gente. Sí. Que cabe. ¿Tú entiendes? Entonces, ya a él lo que hay que seguir, es un modelo a seguir, musicalmente hablando. ¿Tú entiendes? Pero ¿qué sucede? También hay otras vertientes. Usted también, el dinero que usted gana ahí, usted puede invertirlo en otra cosa. A él le falta un poquito todavía de educación financiera, porque acuérdate. Está explotando muchos cuartos. Está bien que eso le funcione a su carrera, pero también hay que pensar en el porvenir de la familia. Una pregunta, a ver cuál es tu opinión acerca de esto. Para el concierto del Alfa, todo el mundo felicitó, pero menos lápiz. Y Mozart se lo dice en un frital. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Por qué tú crees que el lápiz no lo haya felicitado públicamente? Quizás lo haya hecho privado. Tú sabes. Lo que pasa es que, ¿qué te digo? Lápiz tiene su forma de ser. Él no anda en esa de que, por ejemplo, quizás él quiso hacerlo, pero al ver que todito lo felicitamos, yo no. Yo no soy del montón. Yo lo conozco como que lo he parido. Entonces, porque estudiamos juntos y de todo, venimos, tengo más de 25 años conociéndolo. Entonces, ¿qué sucede con él? Ellos van al gimnasio juntos. El lápiz y el alfa se topan en el gimnasio juntos y ellos van juntos al gimnasio. Y deben estar con todo obligado. Y hablan mucho. Entonces, ¿qué pasa con lápiz? Lápiz es un tipo controversial, de verdad. Pero hay gente que le llama controversial a la gente, dice, ¿qué hace un show? Controversial es como su nombre lo dice. Usted busca mucha controversia. Lápiz, de cualquier cosita, te jala una tiradera y se mantiene el daño vivo. Por ejemplo, eso fue lo que, cuando él está tranquilo, dice, que ve que el movimiento está medio aburrido, agarra y saca un dico y nos tira todo. Ahí estamos todos toquillados y queremos tirarle para atrás. Entonces, toda la audiencia se va para donde es. Viste que estamos hablando de él aquí ahora. Él fue el único que nos lo felicitó, pero para eso. Porque es controversial. Es tipo, sabe cómo hacer que se mantenga la vigencia de su carrera. Porque, en realidad, la música él no la ha soltado todavía. Él sigue así, tirando álbum. No como yo, que ya yo estoy medio, uh. Él tira su álbum y de todo. Y se enfoca y tiradera. Se fue los otros días en una con Mozart. Y tú, viste, se habló nada más de eso. Entonces, sabe reinventarse. ¿Quién ganó para ti ese pleito? Ganar los dos, manito. Porque yo lo tiré. No te voy a decir que ganó uno y ganó el otro. Y yo lo escuché, los dos. ¿Te gustó? A mí me entró cuatro. ¿Cuál te gustó más? Mira, de la última tiradera me gustó la penúltima de Mozart. Que si él no le había tirado otra, había quedado coronado. Real. Todo el mundo lo dice. Sí, sí. Real. A mí nadie me puede decir que Pedro, cuando vino lápiz de allá, para que soltó ese rafagazo. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Lo sembró. Uno también seguía mucho de la opinión pública. De la emoción. Y no, y de la opinión pública, que cuando dijeron eso, cuando a Mozart le dijeron, tú no debiste volver a tirar, qué sé yo, qué hago. Entonces, lápiz se agarró de eso y lo remató. Pero ellos salieron. Y aparte de eso, se logró el objetivo, que monetizaron bacano a nivel de YouTube. Se echan un par de pesos. Y todavía, hoy en día, estamos hablando de eso. Tóxico, te tengo una pregunta fuerte. Esta sí es fuerte, 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 fuerte. Vean, tú sabes que ahora mismo hace par de días pasó una situación contigo y tu hija, la cual hubo un fresco, un payaso araña, por eso lo escucha a Latán, que quizá pensó que tú nunca ibas a escuchar ese voice note. Real. No, es lo que nunca pensó, es lo que nunca se imaginó que yo le iba a responder. Exacto. Vámonos por partes. Si eso hubiese pasado hace 15 años atrás, ¿qué hubiese pasado? Le doy dos machetazos. Militarmente. Normal. Yo lo mapeo, le caigo y le doy dos machetazos. Esto militarmente. Lo que pasa es que él es un salami de mallita, que ya agarró a uno ya cuando no te está hablando. Por el base. Que ya yo miro para allá y lo que yo miro es un saco de sal ahí. Y la sal dura pila. Digo, gente así, ahorita le frequea a uno que está hoy en día como estaba yo antes y le da su cornetazo. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? La hija mía. Hay muchos chamaquitos que van a visitar mi casa. ¿Qué edad tiene su hija? Por 16 años. Oye, es una falta de respeto. Es como yo le dije a uno hoy, ¿por qué han querido hacer un eco? Ahora me han mandado 200 mil noise. Oye, después de esto. ¿Cómo la es? Sí, a cada rato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces vino uno y me mandó uno. Entonces, loco, tú tienes tu Instagram público. Agarré una foto, la copié y le dije, hermanito, Jenny Berenice contigo hace una fiesta bacanísima. ¿Qué? Por si querés, por si querés, por si querés. Digo, marito, tú no sabes que tú eres mayor y tienes un trozo de tatuaje, y toda la vaina. Yo veo allí a la fiscalía y esa fiscalía. Involucrado. Manito, te digo algo. Hay algo que se respeta, se llaman los menores. Tú no ves que hasta por una noticia buena no pueden publicar la foto. La cara de ese menor no lo pueden publicar. Es delito. Es verdad. En una noticia, por ejemplo, sucede un accidente, un atraco, a una menor o algo, y ponen su foto, la mamá, los tutores, si quieren demandan el noticiero. Claro, sabe. Nada más por presentar su cara. Entonces, la integridad de un menor de edad es muy fuerte en el mundo entero. Entonces, cuando tú me saltas a mí. Juan, tú escuchaste eso. Porque yo, porque mi hija, la hija es muy sentimental. No, tranquilo, chulo, inviento televisión en mi flamante televisión. Así es. Bien, vale, entiende. Chá. Entonces, lo que me molestó es que la hija mía estaba al lado mío. Mierda. La miro a... Porque ella... Las hijas mías son para mí princesas, diamantes, todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me prendo. Si tú me quieres ver de ahí a ir, de ahí a ir, yo dándome tiro con una gente que force con mis hijas. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Ellas son muy decentes. Y la educación que nosotros le estamos dando y brindando a ellas es algo... Muy tranquilo, incluso. Yo digo de todo en mi casa. Y yo hablo sin... Yo no me cohibo para hablar en mi casa. Y esas niñas no me dicen ni una mala palabra, ni siquiera. Entonces, esa educación que ya vienen... Entonces, no me gusta como el mundo quiere como forzar de una manera. Entonces, ellos han querido hacer dique como leña del árbol caído. Incluso se inventaron un video. Sí, dique una chamaquita. De una mucha... Incluso el padre de la chamaquita. Está muy dolido esa gente. Ellos son como de Providence. Yo creo que... Que ella fue... Se sintió con el noviecito y le mandó un video. Y él le hizo ese palomo. Porque yo te voy a dar una luz. Son las palomas y los tígres. Enseñar y mandar videos. Eso no es de caballero, mané. Entonces, si una mujer se siente en confianza y te manda una imagen a ti. Esa integridad. Por eso es que el hombre que habla de la mujer debería matarlo en el parque independencia. Real. Hacerle un paredón ahí. Entonces... En un video o en vivo. En un live. Sí. Le mandó ese video a su noviecito. Y el noviecito y su fieta. Dije, que... Ya tú sabes, el papá me dijo que iba a presentar acá algo. Porque la niña, incluso está embarazada. Ella ya hoy en día... Eso hace dos años. Y hoy en día ella es adulta y ya está embarazada en este momento. Y le está causando problemas. Eso porque ese video lo han regado. Queriendo decir que a la hija mía... Entonces a la hija mía también le han querido hacerle como un daño. Ella quería como... Tú sabes, como ponerse como medio melancólica. Digo, mi amor, mira, ahí hay un milloncito de pesos. Ve a contar. Ponte a contarlo. Ayúdame a contar eso. Ayúdame a contar esa grasita. Digo, ¿tú sabes cuánto tú tienes en el banco, mi niña? Saquete. Tú tienes una grasa. Y ese loco que te mandó esa nota de vos. Está frenando en el aro. Bueno, desayunándose con un pan en una masita. Ese tipo le regalaron el paquetico ese día para mandar la nota de vos. Entonces, ¿qué pasa, loco? Hay demasiado tema de qué hablar. Y demasiado cuarto en la calle para la gente. Es como yo le dije, mani, ¿tú te van a dejar que yo me busque todos los cuartos yo? Pongan su mente a buscar dinero, como están haciendo ustedes. Sí. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en este estudio. Aquí cada cual está ganando dinero. Y hay gente por ahí, di que atracando. Azarando. Di que con un celularcito que no encuentran ni aquí a venderse. Raving B, que sé que hay muchas formas de hacer dinero legal, por ejemplo. Cada vez que tuve que sale una operación de la FICO. Por ejemplo, hoy el Ministerio Público que tiró una operación de cooperación larva. Con qué sé yo cuánta gente presa y allanamiento, hermano. Los malavíos se los lleva el río. Yo soy un tipo que dentro de lo que cabe yo trato de andar fino. En lo claro, en lo limpio. Porque tú te imaginas después que tú estás dique coronado, coronado. Que te toquen, que te allanen. Te jodiste. Ya, manito. A vivir en un cuartico. Después que usted vivía en una mansión. Entonces, ¿qué pasa? O sea, detente un poco a pensar. Por eso es que yo sí admira. Oye, los tigres me admiran a mí. Los delincuentes de verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque yo lo hago legales. Yo tengo lo que ellos sueñan tener, pero legal. Sin tener cola que me pisen. A veces la gente me llama paquetero. Yo no soy paquetero. Yo sencillamente puedo mostrar lo mío porque yo no tengo cola. ¿Entendiste? Yo no tengo cola. Dice, cuidado con esa cadena. No, yo tengo en reloj como un millón de dólares. De mi cuarto. De todo mi cuarto, legal. Y toda mi procedencia de mi dinero, legal. Todo. Los bancos. Los otros días, por ejemplo, el Banco Popular se puso bruto. Dice, uh, me cancelan una cuenta como con 15 millones de pesos. ¿Qué me importa a mí? Al otro día, el banco va a hd a meter esa moña. ¡Bah! Normal. ¿Qué me importa a mí? Dice, porque yo estoy brindando con Bitcoin. ¿Qué me importa a mí? Ahora, cuando el Bitcoin sea ilegal, eso es una moneda descentralizada. Sí. Aquí hay unos campesinos, manito, de verdad. La superintendencia de banco aquí a veces no es ilegal. No es una moneda de curso legal, pero no es ilegal. Hay gente que es tan análoga, tú lo sabes todavía. Tú entiendes, entonces. Ellos le están matando la ilusión. Por ejemplo, hay muchos chamaquitos ahí en una casa minando. Claro. Haciendo dinero, no están robando. Hay gente que están bregando con la compra y ven trading. Eso es una carrera. Sí, trading, sí. Haciendo trading, compra y venta de moneda. Es una fuente de ingresos. Tú no puedes matarle a la gente. El sueño moderno. Si a ti en el momento, me acuerdo yo cuando estaban haciendo mediatura. Acuérdate que tú era que me hacías los mediaturas en Santiago. ¿Quién diría que tú siempre has bregado con medios? Pero no propietario de medios. Tú bregabas en medios. Por ejemplo, el Canal 29, Canal qué sé yo qué. Hoy en día usted es dueño de una vaina. Claro. Entonces, si te hubiesen matado la ilusión en aquella época, hoy en día tú no tuvieras donde tú estás. Tú entiendes, entonces no se puede matar. Si es una vaina que tú tenes vaina mala. Mira, Braille. Esa vaina de que le estás vendiendo droga. Eso no está. Sí, hombre. ¿Tú entiendes? Ahí sí, porque tú caes preso por eso. Pero tú no puedes venirle a una gente que le mata una ilusión. Por ejemplo, tú ves el toto rapero. Está bien eso, loco. Nosotros estamos sacando tigres de la calle. Claro. Delincuentes que antes atracaban. Antes lo que atracaban. Mira, Rojo. Rojo era un tigre, de verdad, loco. Un tigre. Para mí, a pila de gente, jaraca, tú sos tigre. Jaraca, un tigre, de verdad. ¿Tú entiendes entonces? Piripablo. Entonces, más brother. Ya, ellos están... ¿Cómo le mato yo el sueño? El napo, el napo. El napo, que a veces al revés. Un día estaba caliente con el D-Cring y yo me le tiré, lo allanan al napo y se le tiran uno por el ciclo. ¿Qué es lo que comando? Venga, espérense. Él es rapero. ¿Cómo es rapero? ¿Es un delincuente? No. Es el napo. Cántale una vaina. Y lo soltaron. ¿Por cantar una vaina? Sí, cántale una vaina y no, porque él estaba, fue por redada, no fue por una malo. Porque él pinta, tú sabes. Claro, claro, claro. Y es lo que yo le dije a él y un día que estaba en un pleito, y dije, jalando, llevándose de Capricornio y vaina, jalando machete, jalando de todo y ofreciendo tiros. Digo, mira, manito. A mí me llamó un coronel de D-Cring, que tan loco por allá, nada, te dobla. Si no dobla, te la van a bajar como a los tigres. Te esperas en el retenso. Tóxico. Yo tengo una idea. Tóxico. Hay un artista que literalmente, tú le diste un empujón, el empujón de su vida en su momento. Y estamos hablando del poeta callejero. Sí. ¿Qué tú entiendes que el poeta callejero tiene que hacer ahora mismo con su carrera musical? Porque hay muchas personas que entienden que fuera de lo que es el talento, él está totalmente desorientado de lo que está haciendo con su música, de lo que está haciendo con su carrera. Tú que fuiste uno de los primeros que le dio ese empujón, ¿cómo era que decía la canción, verdad? Oh, todo el mundo. ¿Quién cuando chiquito no sabe? ¿Quién no jugaba? Esa misma. ¿Qué tú entiendes que deba ser poeta? Lo que pasa es que el poeta tiene su forma desde antes. O sea, él siempre fue así. El poeta de repente, y oye, y tiene un talento de pinga. Sí. Pila de talento, de verdad. Dentro de lo que más talento tiene en el EU. Mira, mucha gente dice que la posición que hoy está trabajando Alpergefe, fuera de lo que son República Dominicana en aguas extranjeras, le pertenecía al poeta callejero en su momento. Él arrancó bien. ¿Entiendes? Él llegó un momento que los internacionales se le montaban como que en Aena. Sí. Por ejemplo, mira, DJ Luján. Claro. Cuando nadie lo conocía, un tema con el que... Zion y Lennox, Kamasutra. Zion y Lennox. Tú entiendes. Incluso yo le manejé la distribución y venta por muchos años y él faturaba bien. Todo esto chamaquí, lo que es Mozart. Mira, el poeta, Black Pong, esos tigres, alcanzaron unos números heavy. ¿Entonces qué tú entiendes que pasó con el poeta callejero? No, lo que pasa es que el poeta se entiende él, él siempre ha sido así. Yo no te puedo decir, yo no te puedo decir que era un consejo. No, que él se sabe reinventar. Los otros días grabamos una canción, un video y de todo. Como el remake lo hicieron. Sí, un remake hicimos de eso y heavy y de todo y de repente él se me desaparece. Grabamos en el estudio mío como siete temas. Él montó como cuatro de él, grabamos como tres y de repente se desapareció. Pero todavía está vigente. Todavía se puede. Cuando viene a ver ahorita, te desgrada una vaina y pega pila. O sea, que es así. Porque mucha gente dice que está como medio loco. O sea, el tipo es así. Él es así. Y en cualquier momento. Desde que tú lo conociste, la Charlie Family, siempre. Siempre, igual que el Chery, que la gente cree que el Chery está así ahora. Todo el tiempo ha sido así. Todo el tiempo. Con cabello de todos los colores. Y el poeta entró así. Sí, pero en el disco que nosotros grabamos, ustedes son pras, nosotros ratatata. Ahí se ve. Y en el disco dice que Doña Florinda no suele la trompa con Duramundi. Y eso estuvo en un disco. Ese bonito Kike, bonito Kike. O sea, está como eso. Sí, ya vamos y hablamos. Yo dije que Doña Florinda no suele la trompa con Duramundi. Tú le estás al frente con eso. Sale o ese punchline. Un punchline como tú entiendes. Entonces él siempre ha sido así. Y eso es controversia, esa vaina, loco. La música es así. La música es rara. Hablando de controversia, tóxico. Tóxico, ¿qué tú entiendes que debe hacer el género urbano ahora mismo para reinventarse con el tema de toda la controversia? Ahora todas las mujeres quieren tirar un video porno. Ahora todos los artistas quieren que le den un plomazo, que le den una tabaná. ¿Qué tú entiendes que debe...? Volviéndole una mentira. Que tiene que pasar. Eso pasa. Porque ya ellos se van a... Sí, pero ya es una palacia totalmente. Sí, ahora todo es una controversia. Pero eso lo han hecho ustedes mismos los programas. Por ejemplo, que si tú no vienes a un programa, hablar de vainas raras, como que ya no hay audiencia. Como que si no le meten el morbo a la vaina, ya como que... Como que no va a correr. Pasó esa percibida, ya los views, ya esos views como que no están. Pero ven con un tema de que tú te estás besando con un tipo. Ya la vaina es que se hace viral. Sí. Mierda, y que que fulano le está dando a fulanito. Entonces se han perdido los valores. Y un fucking only fan por ahí, monetizando por ahí. ¿Tú entiendes? Entonces al final, lo que sucede es que la gente está charlatana. ¿Eso no se veía en tu tiempo? No, manito. Yo soy un tigre. A veces, por ejemplo, yo con la verunta doy mucha cotorra. Yo hablo de un pila de vainas. Que hay tigres por zona hacen vaina. Entonces hay algo, lo más importante es el respeto de la calle. Como la gente te mira. Por ejemplo, yo soy un tigre de respeto. Yo no acepto de que vagamundería en la tarima. Digo, que tú me saltes con una chinchada rara. Digo, que tú me saltes. Me goce, digo, una vaina, digo, rara. Yo me bajo y te parto ese micrófono en el cacón. Y ya, y ya. Por ejemplo, entonces estos tigres, el público a veces le devuelve lo que ellos ofrecen. Saltan con uno. Por ejemplo, tú ponete, digo, una falda, digo, un concierto. Digo, para tú llamar la atención. Y digo, que la gente te va con un payaso. Digo, que este payaso. Digo, que venga, que pague, digo, que el país se cura contigo. Está de pinga. Eso no es bacanería. Vemos que esa forma y ese manejo lo tiene tú, lo tiene el sujeto. Claro. Lápiz con cien. Claro. El mismo Mozart la para. Tú se puede saltar con un tollo, dígale. Sí. Lápiz te ridiculiza y mime. Mozart, tú entiendes, son tigres. Mozart, un tigre a un nábales saltó con una chinchada, pa, su galletón, Mozart. Así tranquilo, con su trencita, normal. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Se ve, loco, yo he visto vaina faltándole respecto. Por ejemplo, en unos shows y la gente voceándole de todo, porque eso se lo está ganando usted. Usted fue que le dijo al público, yo soy un loco, yo soy un charlatán. Por ejemplo, lo que hizo Tontón, que estoy loco por velo. Yo soy un 80, porque yo sé que él no es de ahí. Digo, chuleando a los digas. Él no es así. Digo, pero va acá, mi loco. ¿Y quién está chelcha tú, loco? Y oye, él está en necesidad económicamente, desesperado. Él no encontró ninguna otra salida. No, no económicamente, porque el chamaquito siempre ha sido un ociador, pero que yo hasta me molesté con él. Yo, porque no hay el número, digo, pero venga aquí, juega la gran puta. ¿Y qué es lo que está haciendo, loco? Pero va acá, manito. Si tú eres un tipo que tiene tu talento a nivel de producir, tú no necesitas eso. Porque es que hay vaina, loco, que no se necesitan. Por ejemplo, una controversia falsa. Una vez un tipo me saltó a mí, me acuerdo yo, cuando yo vivía en Europa, me pagó un featuring, una vaina. Me pagó en esa época como 4 mil dólares. ¿Mis? Cuando los cuartos valían. Pero eso era una moña. Y él estaba firmando una compañía, una vaina, y me salta a mí y dije, loco, ¿qué tú crees? Si nosotros inventamos una controversia, de que estábamos en el estudio, entonces tú me sorprendiste con lo insuperable besándome. ¡No! ¡No! Por Dios santo, que estés en el cielo. ¡Qué creatividad! Yo respiro un poco así. Y le dije, pero está bacano eso. Vamos a darle. ¿Cuándo es que tú vienes para acá? Para tanto domingo. Vamos a hacer eso. No lo estamos ni a este tóxico. Entonces, pero la vamos a poner más bacana, la controversia, porque tú sabes que una vaina... Oye, eso ha existido todo el tiempo, porque tú no estás hablando que eso hace más de 10 años. Vamos a ponerla bacana, así, de repente. Yo dije que me voy, así. Y yo lo hago en el estudio normal a ustedes. Entonces yo vengo, ratrillo, lo meto, y como 200 tiros. Y la vaina ahí se va a ver más heavy, porque tú te vas a pegar full. Tú te vas a pegar espejo. Yo agarro y te retorprendo con un plomazo en la cabeza, de una vez. Y la vaina de una vez se va a hacer viral. Vamos poniendo... No, ¿qué pasa? ¡Ah! Le llegaste. ¿Viste qué heavy? Y sacó controversia. Y el sonido de esos pintores, de ese plomazo allá adentro. Y esa loquera. Tú estás loco. Es que oye, hay vaina, loco. Hay tatuajes que no se borran. Claro. Hay vaina que no se borran. Por ejemplo, tú ves las mujeres hoy en día que están gozando del efectivo y la monetización que le está dejando el OnlyFans. Tú estás vendiendo tu reputación, man. No, de aquí a día esas mujeres fácilmente cogen una soga y se prenden la cabeza. Para que tú tengas una idea. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que la ropa tiene, que la ropa es interior, que las mujeres no se enteran, pero nosotros los hombres tenemos ese morbo hasta que quitamos esa ropa. Para que esté claro. Entonces imagínate cuando tú al público tú le enseñas eso sin ropa. Ya tú no tienes morbo. Ya lo que estaba... Esa promesa que estaba en ti ya no está... Esa fruta prohibida. Esa fruta prohibida. Ya nadie te va a entregar lo que es. Entonces tú te estás echando ahora, pero ahí te eso cae. Claro. Si tú supieras, por eso es que ya no sorprende de que, ay, mándame una foto por WhatsApp. Eso es como... ¿Quién? Que ni morbo da, porque es que hay tantas mujeres enseñando. Y mujeres que uno encuentra inalcanzables. Sí, que tú y se va. Que tú la ves por todos lados. Ejemplo, la materialita ya. Digo, vamos, no, no. ¿Qué te digo? Espérate, espérate. Lo voy a tener en otro caso. No, oye. No, pero ella está monetizando y de todo. Pero, loco, acuérdate que esa intriga de quererle llegar a ella. Aquí había más de mil tigres que estaban locos por dársela. Claro. Pero ahora quizás se la quieren dar 200, nada más. Claro. Ya se le fue la vaina. El morbo. Mujeres durísimas, que tú la ves prendida en la discoteca, pero cuando tú te metes con OnlyFan que la veas así, tú dices, pues, increíble. Sí. Porque, oye, ¿qué le pasa? Hay maldad en todos los lados. Los tigres quizás pagan para meterse ahí, pero ellos pagan para agarrar y mandala por Telegram a todo el mundo. Claro. Maldad. Manito, hasta un privado, ¿cuántos? ¿300 dólares? Ya, tu reputación cuantó 300. Tóxico. Mira, hay un rumor que está sonando en las redes sociales y voy a tomar atrevimiento de decirlo. Está sonando la vuelta de que tú vas a ser uno de los integrantes de las 90 canciones que va a tirar la P. Consciente. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? ¿90 canciones? Yo ni sabía. ¿Usted no sabía? La P. Consciente es el que está publicando un hashtag, las 90, que él va a tirar 90 canciones en un lazo de 90 días. Hay par de gente que me han dicho que usted va a salir en una de ellas. Seguro, porque él sabe que él le gusta montarse con el tipo. Esto es lo que está sonando. Si la P. Consciente le tira mañana para montar ese tema, ¿en qué? Hoy mismo. Hoy mismo. Hoy. Si él me tira mañana yo me monto hoy. ¿Es qué instrumento de arquería? Oh, manito, atento a mi treo. O el do. O el do. Duro. Sería todo gasto. Duro. Chacha. Y mira que la calle espera algo así, real. Sí, porque el movimiento está como muy... Uno mismo está abajo ya. ¿Tú te imaginas Tóxico con Rochi? Una vaina, un rap prendido. Sí, sí. Sería elegante. No tanto con Rochi, a mí en lo personal. Me gustaría escuchar esos viejecuelas, tóxico, joa, lápiz consciente, en un bí, el mismo sujeto. Tú sabes, como esos tígeres que hicieron surgir la vaina. Vaqueró también. Villamán, vaqueró, como un campeón como de ustedes, de leyenda. Bárbaro sería el tóxico. O tú puedes hacerlo, tóxico, tú puedes hacerlo, porque en verdad... Un regalo. A mí que me invito. Ya que tú sacas otro enfoque. Yo no hago fiesta, yo voy a la fiesta. Tóxico, ¿cuál sería el procedimiento para sacar un apartamento bacano contigo? Los tígeres quieren saber esta fiesta. Es que yo lo hago de venta, yo lo mío son de renta. Yo vivo como Oscar de la renta. Ok, vamos a hacerlo fácil. ¿Cuáles son las rentas más baratas tuyas y las más caras? Hay baratas, hay a 12 mil pesos, la más barata. Hay a 20, por ejemplo, lo de este lado que tiene el juego pesado, esa vaina piantini. ¿Tú puedes pagar dos mil dolaritos al mes? Es que de este lado tienes lo que son chukis. de este lado son chukis. ¿Y cuántos apartamentos te tienes ahora mismo? Yo tengo poquito. ¿Cómo cuántos reales? Siento y piquitos. Ya tú sabes. Alquilados. No, es que hay que caer. Como Donald. Hay que irse por esa línea, aunque hace un solo. Hay que irse, pero hay que tener una grasa. Sí, pero... Y andale lejos al detergente para que esa grasa no se te acabe. porque eso tiene los juegos pesado y más obra que subí en los material y yo guapo. Una funda cuando yo inicié la funda se me dotaban a 110 y ahora están a 400 y qué cosa. Le voy a poner una tasación a los edificios para ver que lo que dicen ahora. Claro. No hay que hablar con un gomio. No hay lamentablemente eso es un bobo para los que lo vas a consumir. Bueno, yo lo daba de consejo con Trojan, fuera en un solar. La gente te imagina, un solar. Míralo ahí. Manga ahora, árabe mángalo ahora. Es un bobo. Un bobote. Mira, Braylin, antes de despedir, yo quiero que estos tíren por lo menos dos versos clásicos de lo que él tiene clavado. Y primero pongo instrumental. Vamos a sacarte del retiro hoy. Capendo, el primero, crepino. Claro. Yo ni me acuerdo. Pon un beat ahí, un beat, que él diga lo que él quiera. Ahí va ese beat. Lo que tú quieras. Leyenda y respeto ahí. Sí. En la cabina hoy. Cretino. Yo vivo en la ciudad y tú eres campesino. Tú haces rap de calamina, yo hago radio platino. Yo a ti te mato como un vicioso mato. Un fino. Yo soy de caoba, loco. Tú eres de pino. Yo siempre ando tranquilo y si me quillo desafino. En el rayo soy quien tu culo se vino. En el rayo soy el de apana. Tú eres kirino. En el rap, tú eres la víctima, yo soy quien te asesina. Cuando yo empezo a rimar, pana, yo no termino. Mi ídolo es el lápiz, el tuyo, todo el bambino. Yo siempre ando ranqueado, loco. En el carro en hino. Rubeando todos los días, hoteles y casino. Con los ojos apagados como si fuéramos chinos. Porque somos ayayines. Estamos desafines, así que ponte los patines. Que a romperte fue que vine. Plomo, palco, pines. Andamos en todos los lados y te salimos hasta en el cine. Nos tiramos al urbano y te robamos los fullines. Ay, y te robamos los fullines. Chichi, chi, uuuhu, chichi, chi, uuuhu. Tenemos la vaina que a ti te envenena. Fabrico el hip hop que te corre por las venas. Suban su bandera y denle envuelta a su cadena. Nosotros no estamos mal, coño, malta morena. Dale mentir, analiza que casi soy millonario y todavía no tengo visa. Peso yo no tengo prisa, piricones me da risa. Porque cuando entre pa' allá voy a tener par de millones en los bancos que hay en Suiza. En este disco están sonando los que están en la palestra. Y si usted no salió aquí es porque usted no tiene letra. Quíllese, saque su metra que mi pena no es playmaker pero en tú. Esto no se ve todos los días, a mí no me hable porquería. Papeletas de 3,000 van a tener la foto mía ya. Cójalo, tengo un flujo de cotor y no se me cierra la llave. Estoy sonando en Venezuela y eso está Hugo Ló Chávez. ¡Guau! ¡Venga un plazo! ¡Venga un plazo! ¡Duro, duro, duro! ¡Concierto en vivo! ¡A todos los días! Bueno, gracias a Tóxico por venir aquí a nuestra cabina por primera vez. Este programa va para tres años y pico. Esto me está invitando de los cero días en adelante. ¡Qué vas a hacer! ¡Qué vas a hacer! ¡Ay, muy bueno! Yo me lo tiro. Ya. Tú sabes que en el intro debí exponer esto pero ya que estamos aquí finalizando la entrevista. Tú sabes que en parte de los inicios nuestros en el Cibao en Santiago en la radio y en la televisión tú sabes que comandamos uno de los tantos programas urbanos allá apoyando al movimiento cuando nadie creía y recuerdo una vez que Tóxico me dio una entrevista en su casa en su casa una entrevista y yo y yo o sea yo me la estoy comiendo o sea un artista como Toxicro artista dominicano me da la oportunidad de ir a su casa hacer una entrevista y yo coloco la entrevista pues el dueño del canal en ese momento el dueño del canal me llama la atención me cancela me dice que porque yo tomo la hora entera para Tóxico y yo mi hermano yo la tomo porque es artista dominicano y ese pana en cualquier momento un aniversario del programa del canal uno lo puede llamar y el tipo me da un party pero como yo llamo a un boricua y lo traigo de PR pagándole todo lo cual todo el mundo no es posible y por ese motivo yo decidí dejar el programa el tipo me canceló y después me quería devuelto y le dije no mi hermano y sin embargo mira ahora mismo lo que es el movimiento urbano dominicano no y que tú eres una leyenda del héroe urbano cuando se habla del héroe urbano dominicano y te voy a decir algo Braille loco desde hace mucho tiene esa fuerza ese don que yo decía coño como que ese chamaquito loco por ejemplo hay gente que no saben bro y santiago acuérdate que la segunda capital y ese señor yo nada más tenía que llamarlo o sea Braille llegó un momento es parte del género loco porque es que nadie se pegaba en santiago sin Braille incluso tú pegaste la manada loco la manada negro 5 estrellas lo tequeté no oye que lo que pasa que la manada fue una asociación de dj que tú te la inventaste me acuerdo yo como hoy cuando tú estabas forzando y de repente el loco hizo una vaina que es mundial ahora es la manada mundial y yo dije mierda loco todo el mundo en su zona por ejemplo cuando nosotros queríamos prender santiago con Braille obligado por ley no yo solo sino el movimiento entero por ejemplo él tenía una conexión con Jalofoque que siendo Braille que todo el mundo que me tiraba un media tour Braille fue que le hagan el media tour y era era cansado que salíamos ahí eran dos días de agestario feo saco el programa y saco el radio quiere decir que todo el mundo aquí sudó su granito de arena cada quien hizo la misión aparte del programa tú tienes un programa en la noche no recuerdo no no allá hicimos de todo allá hicimos jangueo el juqueo de 5 a 6 o sea ya hicimos realmente hicimos la misión la misión y hoy en día ya tú te has radicado aquí sí sí estamos aquí ya tenemos 3 años aquí y ya lo que estamos esperando la visa para llegar a Estados Unidos y bregar normal es así manito es que uno lo hace donde sea donde sea no y gracias por la invitación manito tú eres un hermano mío que me tiene estamos desde cuando el pin dando con todo no y que es un honor también tenerte aquí de verdad no claro gracias gracias y para lo que sea manito puedo con todo seguimos aquí gobierno urbano somos la plataforma marca país el programa marca país marca país el gobierno urbano nooo nooo noo nooo Gracias.